Acá mirando el tío, acá estoy, acá estoy, acá tu brazo además, cuando se caen las puertas. No, pero ahora va a gastar esto. Me dice acá en la puertas. ¿Puedo ir a todos? Pero cómo no. Bueno, pues antes de ir, ahí le saco un ahí muy chico. ¡Vamos a ir a la gente, 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 a la gente. ¡Gracias! El clásico, el clásico. ¿Penemos? ¡Pero junto a mí! 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 ¡Pero junto a mí ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Otra vela! ¡Otra vela! ¡Prendele de nuevo, prendele de nuevo! ¡Ahí va a prender de nuevo, mami! ¡Aaah! 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 ¡No le vas a joder! ¡Aaah! 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 ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Teneme acá! ¡Voy a estar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aaah! ¡Vámonos! 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 La voz, la voz La voz, la voz La voz, la voz La voz, la voz 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 La voz